¡Suscríbete al canal! Y de su cuerpo lleno de ansia Ella dice que tiene frío Que quiere estar al lado mío Pero es que estamos bien jodidos Porque pa' ver no habré su lío Ella dice que tiene frío Que quiere estar al lado mío Pero es que estamos bien jodidos Porque pa' ver no habré su lío Me le pusieron chofer Pa' que la busque a la escuela Se me hace incómodo Hasta ver sale el día que puedo vuela Con la vuelta a mí se me cancelan Pero en cualquier rato el chamaco se revela Baby te voy a robar Lejos nos vamos a mudar Nos vamos a casar Ropa te voy a comprar Vamos a tener un bebé Tú sabes cómo es Como te lo prometí Como un día te juré Yo sé que tú y yo vamos a ser inseparables Vamos a tener una relación super estable No acepte que nadie en contra de mí te hable Ni a mí de ti porque se me cruzan los cables Y eso no es bueno mami Tú a mí me tranquilizas Mi cuerpo al verte casi siempre se me paraliza No eres bruja pero mi cuerpo tú me lo hechizas Baby tu cabello es bello cuando con la brisa se mueve Nada más conmigo te atreves Tú vas a ser mía forever No te vas a separar de mi never Y ella dice que tiene frío Porque quiere estar al lado mío Pero es que estamos bien jodidos Porque pa' ver no habré su lío Y ella dice que tiene frío Que quiere estar al lado mío Pero es que estamos bien jodidos Porque pa' ver no habré su lío Descansando en mi pecho Yo sé que no estaré además Yo sé que conmigo baby eso te encantará Disfrutar mi labio Mientras te lo beso Ojalá y estuviera siempre disponible para eso Pero lamentablemente Tú no lo bloquean Tú tranquila mami Que el permiso luego cero sea Es que por esa boca yo hago lo que sea Mi demencia por ti sobrepasó Garekea 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 Yeah La mafia musical Geas clan Los récord El canti en la casa Yeah Carlitos Fuego Big Music El de la táctica produce Do sé El de la táctica produce